La mirada común que planteó nuestro presidente Alberto Fernández de poner a la Argentina de pie a partir de la producción y el trabajo y eso en Pilar se nota cuando uno recorre el parque industrial y vuelve a ver a los industriales y a las pymes con vocación no solamente invertir, sino que invertir para la exportación. Básicamente es un programa que lo que hace es generar recursos financieros para que las pymes puedan contratar servicios profesionales, nuevas tecnologías, nuevo equipamiento y realmente ganar un poco en productividad y competitividad. Y la verdad que quisimos hacer este lanzamiento aquí en Pilar, en una empresa justamente que está haciendo todas estas tareas, que es modernizarse, poder exportar, poder generar nuevos productos con más valor agregado. Y en un parque industrial como el de Pilar, que hoy lo vemos pujante y estamos realmente contentos y agradecidos por la invitación del Intendente Federico Achaval. La verdad que vemos un escenario industrial distinto, de crecimiento. Hoy la Argentina está produciendo más que antes de la pandemia. Ya no es solamente, como dicen algunos, un rebote después del piso de pandemia, sino que hoy Argentina produce más que antes de la pandemia. Ya van 8 meses consecutivos de creación de empleo en el sector industrial, las pymes recuperándose. El esfuerzo permanente que se hace desde el Ministerio del Ministro Culfas, no solamente para generar créditos accesibles para las pymes y para las industrias, sino en el lanzamiento de programas como el de hoy, que les permitan a las pymes poder exportar e insertarse realmente de una manera competitiva en el mundo.